Vamos a continuar con la siguiente noticia, dice El partido de Alvise abre una grieta en Vox y las fugas se duplican en solo un mes. Un 16,2% de las personas que optaron por Abascar, el 23J, ahora votan, según el CIS, van a votar al partido del señor Alvise. En abril era un 6,6%. Los votantes de sumar puntúan igual a su candidata que Irene Montero y solo un tercio optan por Estrella Galán. El barómetro preelectoral del CIS otorga al partido de Alvise un 3,2% de los votos en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. La agrupación de electores se acabó la fiesta, como se denomina la formación, será la séptima fuerza en la delegación que España manda a Bruselas, muy cerca de Podemos y de la coalición ahora república, conformada por los terroristas de Bildu, Esquerra Republicana y BNG. Los comicios europeos son muy dados a este tipo de sorpresas porque todo el país ejerce una sola circunscripción, lo que da más posibilidades a este tipo de iniciativas, similar a lo que ya pasó en su momento con el famoso José María Ruiz Mateos. Señor Vera, estamos viendo una fuerza, ahí estuvo con nosotros, el CIS. Es verdad que el CIS hay que ponernos siempre en cuarentena porque dice que va a ganar el Partido Socialista. El CIS siempre es sospechoso, pero bueno, pero es verdad que en todas las encuestas sale, cuidado. Exactamente, no solo sale la de CIS sino sale en otra, le dan entre uno y dos escaños. Esto lógicamente le puede hacer un roto al partido de Santiago Abascal, ¿no? Yo creo que en las europeas hay mucha gente que en un momento determinado quiere castigar a las organizaciones, digamos, mayoritarias. ¿Le puede castigar a Abascal? Sí. Aunque en las encuestas a Abascal también sale bien, cuidado, porque a lo mejor le puede castigar más, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, porque hay gente que está un poco harta de todo y dice, pues como ahora no tenemos, da la sensación como que aquí no se juega nada, en Europa no se juega nada. Y entonces efectivamente hay gente que considera que vamos a votar a Podemos o vamos a votar a Ruiz Mateos. Y en este caso, pues efectivamente al vice que le están dando las encuestas, pues un resultado que con relación al número de seguidores que tienen en redes y todo esto, pues también es bastante creíble que pueda ser así. Pero a mí me parece que ya veremos este tipo de operaciones y a veces se disparan. A veces se disparan. ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, Pablo Iglesias iba a salir? Y sacó cinco de golpe, ¿no? Entonces a veces se disparan. Cuidado, porque no, bueno, cuidado desde el punto de vista del resultado electoral. Nunca se sabe. Y yo creo que este tipo de partidos, si hay bastantes que se presentan, lo que parece que en el caso probablemente de Albice es el que tiene una mayor pegada o el que tiene mayor repercusión. Claro, está dando un 3,2%, es una barbaridad de votos. Sí, es mucho, es mucho, pero en la medida en que se hable más, tiene más posibilidades de sacar más. Eso es evidente, porque hay mucha gente que sí, que le sigue y hay gente que no sabe quién es. Esta es la realidad, ¿no?